La fiesta De la María Dolores La música del ayer con el sonido del presente Vamos a bailar El famoso chango Yesh La famosa camina Y su bebé Saúl Y su bebé Saúl Y su bebé Saúl Es la huaca María Dolores Chabino de la Cuatro Y un vestido blanco Pitufo su amor Sariza María Dolores Puro amor Pabndamma Mayer Con todo el embrujo de los tumbadores Y de los tambores el retiquetear Que suene guitarra Que suene Don Benza casado María Dolores La luna sembrada se asomó de pronto Toda la vida la banda unita Manchito San Antonio, New King, Mexican Power Giovanni Salmiguel Que suenen gitanas, que suenen tambores Puro Moyozingo, Ortiz de Casano Primo de Calle Conga, Serguerri Chuy Moreno Dromachito Los casinos de Chucho Pinto Como dicen La famosa Chucha Locos 13 caballos Gitanas, que suenen tambores Organización número uno, maldito Skin Box María Dolores Toda la familia Juárez Pérez, siempre Con el señor César Juárez Calvario, Miriam, Mara, Alex Ángel, Luis Magnético, Mari, Adicta, Huepa, Matos, Comba Otro cachito para el inalcanzable con de Bonaparte, Nueva York Locos 13, Rula Pingo, Nahual Gavish La famosa María Que a veces le daban dolores César Rubén Silvia Capunditlanes Charly Negro Poblano Panchito Salandonio Otro cachito para Favi Vindo, Princesa Yaddy Monserrat Producciones Freddy Pexinha Power Pitufo Cacurria Y Puntos Penas Parruqui Y Rinchango Pato El famoso Chelo El primo Bombersazo Igualitos de Borracho Tíralos Tíralos Mañana hablamos Que suene guitarra Que suene quién Porque se ha casado María Dolores Van a unir a maniáticos Pato Patozomba Hermosa Carlita Comadreja Desonocidos 13 Emperadores Huepa Stroke Tromachito La niña de la noche Travieso De la 28 Todos los vagos X, L y Y Tón, Mácel Greña Pérenlo Para Patti Fabio Chipo Chito Zambas A Nueva York Que suene guitarra Que suene tambores Porque se ha casado María Dolores Hasta que se casó Ya tenía 40 años Yo la conocí De 15 ¡Eh! Un poquitivo Del padrón rojo Momia Los casinos ¡Eh! Mi tubo Somos Aliza Chango Pato Cacurria Farroni